venga otra está más fácil va está aquí es más trabajo con la modelo y con otra cosa original toma final en este caso ha sido más pues un trabajo a lo mejor de parte de licuado etcétera alargar el vestido y algo así que lo otro que es por más sencillito bueno deja de ser una textura pues más o menos con unas pequeñas tramas y esto vais a ver que simplemente son dos selecciones de luz un texto y un filtro de nick que es un filtro si una duda de internet luis alberto domínguez vázquez pregunta si todos estos retoques en qué medida degrada la imagen si es que la degradan a ver todo retoque de grada la imagen eso está clarísimo en cualquier momento en el que tú tocas unos simples niveles un simple contraste estás degradando el archivo pero por eso como he comentado lo que tengo que hacer es intentar llegar a lo máximo que me dé mi cámara tanto en la toma que ha sido sobreexponiendo lo máximo que he podido la fotografía vale y evidentemente para estos casos trabajar en 16 bits así estas imágenes y con tanta capa gris empiezo a tocar a tocar acabaría enseguida por empezar a tener un banding etcétera y ruido en la fotografía entonces si va a haber un una pérdida pero 16 bits bueno que realmente las cámaras no trabajan de 16 etcétera pero no estamos hablando de 16 millones de colores estamos hablando muchísimo más no y por mucho que me cargue pues seguro que me queda un rango lo suficientemente bueno y correcto como para pues bueno ver esto estas imágenes han sido impresas en grandes 60 80 no se aprecia ningún deterioro de banding y de recorte bueno estáis viéndolas aquí de una manera ampliada y no se ve ningún momento un ruido ni nada apreciable y también toca haciendo como haces con las capas de gris también alterar mucho menos la imagen porque estuviera todo rato efectivamente ten en cuenta que siempre estoy haciendo cambios de luz sobre la original pero la original no la toco para nada con la cual la original no tiene pérdida ninguna la pérdida es unificada en el momento en el que lo acople todo vale pero mientras no acople todo está digamos de una de una primera a una primera pérdida gracias bien vamos a abrir esta también es cierto que en este caso y como podéis ver también por el nombre del archivo he utilizado el perfil de color más amplio de todos el profoto que eso también va a hacer que tenga menos pérdidas en la fotografía voy a tener que tener cuidado a la hora de imprimirla vale voy a tener que ver qué rango tiene o qué latitud tiene el papel en el que voy a imprimir qué colores son los que admite etcétera y sí que cuando vaya al momento final de impresión lo que sí que voy a hacer es pasar a un perfil más pequeño porque si no se utilizan por ejemplo propósitos como el perceptual en la zona de impresión sé que los colores se me van a ir completamente la impresión entonces prefiero pasar yo ya un perfil más pequeño para mandarlo a un sitio para imprimir otra pregunta de internet te la leo no sé lo que quiere decir dice ya es armani dice la separación de frecuencias en retoques de piel se opinas pues que es una técnica que está muy bien supongo que se refiere a la que se está viendo por internet muchísimo que ha realizado mar y es una técnica muy buena muy depurada se basa en dividir la fotografía en dos capas una contiene el color otra contiene la textura entonces puedes retocar de manera individual una y otra es un proceso lento pero evidentemente con una muy buena calidad y buen procesado pasa que bueno según para qué cosas pues vale la pena utilizarlo no según lo que vayan a pagar que es lo que al fin y al cabo no el tiempo que tengamos que dedicar y realmente lo que vayan a pagar por ella bien vamos a ver está aquí tenemos la original fijaros y de esta esta pues el paso ha sido el de todo licuar empezar a hacer licuados para ir dándole la forma pues un vestido más largo etcétera el vestido sí que ha sido a base de licuados luego viene la parte de retoque a ver si se ve aquí a no perdón 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 esta es la del fondo la textura una textura encima que va a dar toda la tonalidad a la imagen era modo normal la textura una textura desenfocada que no se viera mucho la trama vale simplemente tenía que manchar la fotografía por encima ya y empezar a darle esa tonalidad amarilla que tenía entonces por eso en este caso esta textura no la he desaturado de color vale así ya empieza a contaminar la queda por encima completamente hace que manche un poquito el vestido y ahora sí la luz la luz muy importante con esta capa gris fijaros el cambio y sobre todo por ejemplo en la mirada mirar esta parte de aquí de ahí también completamente una capa de niveles de para darle un rayo de luz simplemente pues bueno hacer repa vamos a coger esta lazo poligonal y bastaría con hacer esto y hacer una capa de niveles y un poquito más de más de luz y luego ir desenfocando la máscara de capa que hemos creado y ahora sí que esto todo acoplado junto además con el letrerito que tengo por aquí lo he pasado directamente por un filtro un filtro de nick de nick fx que es el aquí está el cross balance y que le ha dado el color este a la fotografía ya veis aquí porque está muy fuerte evidentemente vamos a desaturarla con una capa de ajuste de tono y saturación vale y vamos a volver a modificar las luces con esa capa gris vamos a fijaros pues en esta zona de la cara que ya había quedado un tanto oscura pues como le volvemos a sacar un poquito de luz al revés por la parte detrás del velo y básicamente ya está prácticamente acabada ya hacemos un oscurecimiento general a esta zona del vestido que no queríamos tampoco que se viera esto ha sido con niveles directamente como quiero llevarlo casi al negro de hecho hay una parte que se llega a llevar al negro lo hago con niveles no hace falta que esté con capas grises aquí para nada vale y limpiando siempre con una máscara de capa vale la zona que queremos un segundo foco de luz igual que el primero un poquito más pequeño y dos grises para hacer toques finales de luz y luego finalmente a la espada bueno a la katana uno pues un poquito más letreros y ya está este básicamente ha sido luz 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 vale y el filtro de nick y como veis pues queda bastante parecida a la imagen que teníamos aquí nosotras